Se está sumando a esta hora, por supuesto, recién nos tratábamos con Manuel Adorni, pero repasamos. Willy, los temas del día. Sí, sin dudas el tema central pasa por el dólar, ¿no? Con Pablo, el dólar blue trepando 346, un nuevo récord. Hay mucho para hablar de lo que pasó en el mercado cambiario hoy, porque había cuentas que fue feriado en Estados Unidos, no debería haber habido mucho volumen, pero hubo mucho volumen. El contado con el IKI333, como estamos viendo en pantalla, el MEP331, después estuvo más abajo. Y el riesgo país, 2.183. Si querés, ya te comento algunas cosas. Mirá la diferencia que hay, por ejemplo, en el dólar MEP y el dólar blue. Cerca de más o menos 15 pesos. Y ahí claramente te queda evidenciado que intervino fuerte el gobierno a través del FGS de la ANSES, a través del dinero de los jubilados, para bajar el dólar contado con el IKI y el dólar MEP. Fíjate, el dólar contado con el IKI tranquilamente debería haber estado hoy, sin la intervención del gobierno, en niveles de 350. Tranquilamente. Hoy se operaron en el bono que se usa para el contado con el IKI, más de 12.000 millones de pesos en el GD30. Imaginate lo que es ese volumen de negocios, un día de feriado y claramente lo hicieron para marcar ese precio que estamos viendo, a 333, que no refleja la realidad. Déjame que te pregunte, ¿por qué la preocupación del gobierno en particular sobre el contado con el IKI y el MEP? Básicamente porque tenía miedo que salgan los titulares de mañana, o que todos en estos momentos estuviéramos hablando del nuevo récord del dólar contado con el IKI a niveles de 350, 355. ¿Qué es el dólar con el que operan las empresas para sacar dinero? Para sacar dinero del país, las empresas para sacar dinero del país al exterior, claro está. Y el dólar MEP para acreditar en cuenta corriente acá en el país los dólares comprados. Pero hay otra postura que también tiene cierta dosis de lógica, si querés, es que fíjate que el gobierno bajando el dólar MEP lo que hace es que algunas manos amigas hoy hayan comprado el dólar MEP y mañana salgan a venderlos en el Blue. O sea, no te extrañe que con esa diferencia y ese premio que tienen a las manos amigas, esos 15 pesos, algunas manos amigas salgan a vender... Están haciendo buenos negocios. Estén haciendo buenos negocios y salgan a vender para bajar el dólar MEP mañana. Es una herramienta que les dan de vuelta a algunas manos amigas del gobierno que las hay para tratar de contener al mercado cambiario. A todo esto, con esta escala, el dólar tarjeta en 3.65 más o menos. Exactamente, más o menos 3.65 con 40 el dólar tarjeta. Claramente, para aquellos que están planeando viajar al exterior o que ya están en el exterior, claramente les conviene usar el dólar billete, a no ser que usen... En realidad, son los últimos días porque los pagos que haces a cuenta de ganancias y bienes personales ahora los podés ejecutar en las declaraciones juradas del año que viene, que son más o menos a niveles de mayo del año que viene. A partir de enero, si querés, lo vas a tener que hacer recién en el 2024. Con lo cual, a partir de enero, usa los dólares. Te conviene, estos son los últimos días, si querés, para usar el dólar tarjeta y que puedas hacer esos descuentos de los impuestos de ganancias el año que viene. Bien. Willy, gracias. Lo tenemos en contacto a Luis Juez, al senador.